Bienvenidos a su videocast, bolas en juego, yo soy Alberto Silva y hoy nos aventaremos un par de rounds, el primero acerca de una de las más grandes leyendas del boxeo, Oscar de la Hoya. Hasta antes de la sonora golpiza que recibió Oscar de la Hoya con Manny Pacquiao, nadie se hubiera imaginado que su retiro estaba tan próximo, ahora las voces de todos los críticos apuntan a que el 14 de este mes el Golden Boy juntará a los medios solo para decir que no usará más los guantes, en verdad habría pocos motivos como para seguir activo, una de las pocas peleas que significaría algo llamativo para el público sería la que anunció José Sulaiman, presidente del Consejo Mundial, contra Julio César Chávez Jr., y más que nada por el morbo que generaría una posible revancha del retoño de uno de los más grandes ídolos mexicanos ante quien le hizo caer, pero salvo esa contienda, ningún peleador de respeto se dejaría llevar ante una farsa económica como la que ya montó en su última derrota, esperamos no tener que verlo hacer el ridículo en futuras ocasiones. El segundo round es sobre Manchester United y si Cristiano Ronaldo se va o no de ahí. La prensa inglesa de nuevo corre versiones de que Cristiano Ronaldo dejará al equipo que lo levantó a los primeros escenarios del fútbol mundial, el Manchester United, y emigrará al Real Madrid. Aunque justo ayer cuando le preguntaron al astro portugués sobre el tema, cuando se enfilaba por el túnel hacia los vestidores del club, su técnico Sir Alex Ferguson intervino y tachó de patética la interrogante. ¿Hasta cuándo insistirán con esa pregunta? respetó Ferguson. Es patético. Si bien Cristiano fue menos grosero y se tomó el asunto con más tranquilidad. Estoy feliz en este club. Es el mejor, dijo el extremo portugués. Somos los mejores de Inglaterra. Lo hemos demostrado al estar en los primeros de la tabla. Eso lo dice todo. Y es natural que diga eso acerca del club que lo debutó en la Liga Premier a los 19 años. El club que le regaló el privilegio de usar el número que dejó de usar David Beckham. El club que lo puso en boca del mundo entero. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Si quieren enviarnos un comentario pueden hacerlo a albertosilva.com.mx Ojalá lo hagan pronto. Nos vemos.